En verdad, bueno, yo creo que, y algo que me ha sorprendido mucho y que digo yo, yo tengo una red de ventas gigantesca y que creo que ninguna empresa puede contar con ella, que es todos los taxistas asociados que tenemos, que son súper entusiastas de la aplicación y son ellos mismos los que cada vez que monta un cliente en un taxi, le venden la cuenta de empresa, o sea, es como, llama a MyTaxi porque tiene una solución genial que os puede venir muy bien en vuestra empresa y no te vas a arrepentir de contratarla, con lo cual estoy súper contento de contar con esta fruta que vende nuestra solución casi mejor que nosotros mismos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.